Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Agencia Majavi. Mi nombre es José Porto y hoy te voy a enseñar a hacer un outro o pantalla final para tus vídeos de YouTube utilizando simplemente Adobe Photoshop. Bueno chicos, lo que vamos a ver hoy es algo que me han estado preguntando mucho tiempo y es como hacer los vídeos estos que terminan al final de YouTube para que puedas seleccionar otro vídeo del canal. Te lo voy a mostrar ahora mismo en YouTube. Por ejemplo este vídeo mira los últimos 15 segundos del vídeo son los que te muestran estas miniaturas para ver el siguiente vídeo. Yo lo que he hecho aquí es hacer una imagen de fondo que dura 15 segundos y lo único que tiene unos cuadrados negros de fondo. Lo que vamos a hacer es ir a Photoshop, lo vamos a abrir, vamos a hacer un archivo nuevo de 1920 x 1080, da 72 y aquí lo vamos a poner otro YouTube. Le damos OK. Ahora yo me voy a cargar una imagen que ya me he bajado de internet. Entonces me voy a ir aquí a archivo, colocar elementos incrustados, le voy a elegir el archivo y voy a apretar aquí la tecla Shift en el teclado y Alt. Recuerda que Shift es para que no se deforme, para que se escale proporcionalmente y si aprieto Alt la imagen se conserva el centro. Entonces la estiro para que llegue aquí a la proporción. Le voy a dar OK. Ahora voy a ir a Vista, Nueva composición de guías, los voy a descliquear y le voy a dar margen. Le voy a dar un margen de 100 a todas. Una vez que lo tengo, entonces me vengo aquí, la herramienta esta de selección cuadrada, voy a hacer un rectángulo más o menos a ojo y lo tengo ahí. Ahora voy a venir aquí abajo a la paleta y voy a elegir en una nueva capa, le doy así clic. Y ahora voy a apretar Alt, Delete en la tecla para que me lo pinte. Ahora voy a apretar Ctrl D para que lo deseleccione y aquí lo podría mover, ¿vale? Si yo quiero ajustar el tamaño de esto, lo que tengo que hacer es apretar Ctrl T y modifico el tamaño, ¿vale? Ahora voy a apretar Escape para que quede como estaba. Si lo quiero duplicar, voy a apretar la tecla Alt, le hago un clic al cuadrado con el clic derecho, con el clic izquierdo, perdón, y arrastro. Y así se copia, ¿vale? Entonces yo podré poner así, por ejemplo, y copiarme ahora este. ¿Ves? Y lo arrastro ahí. Y ahí me quedarían tres imágenes. Bueno, le puedo hacer un clic y moverlo con el flecho para que se ajuste perfectamente. Y ahí me quedarían tres imágenes para poner los vídeos. Si yo quisiera que esta imagen, en vez de ser negras, sean blancas para que tenga más contraste, lo que voy a hacer es elegir cualquiera de estas y voy a dar aquí en donde sale bloquear la transparencia. Esto es para que te bloquee la transparencia. Entonces tú puedes elegir el color y vas a pintar solo el objeto y la transparencia vendría a ser todo lo que lo rodea, ¿vale? Aquí tenemos que este cuadrado, ¿ves? Si yo le quito el ojo, veo que es este. Y ahora voy a apretar CTRL DELETE y se pinta de blanco. ¿Por qué? Porque es el color de fondo. Este el color de frente y este el color de fondo. Entonces si quisiera repetir la operación con los otros, lo selecciono, me vengo aquí, bloqueo la transparencia y de nuevo CTRL DELETE. Vengo aquí, le hago un clic, también bloqueo la transparencia y CTRL DELETE. Si yo quisiera elegir otro color que no fuera ni blanco ni negro o rojo, solamente le hago doble clic aquí. Elijo, por ejemplo, el rojo y ya lo tengo. Acuérdate que el color de frente es ALT DELETE. Entonces te voy a botar ALT DELETE, no CTRL DELETE, porque CTRL DELETE sería el blanco que es el color de fondo. ALT DELETE en el teclado es rojo. Y así con cualquiera de los otros. Lo selecciono, le hago un clic, selecciono, le hago un clic y ya tendría. Por ejemplo, y podría agregar aquí un botón que diga suscribirse. Me lo podría bajar de YouTube, de Google. Puedo poner, por ejemplo, subscribe en inglés. Button PNG para que tenga la transparencia. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es simplemente elegir algún botón que nos guste, que nos guste. Podría ser este. Le haces clic derecho, guardar imagen como, la dejas en el escritorio. Vamos a Photoshop. Aquí vamos a archivo, colocar elementos crustados, elegimos el botón y le damos, apretamos uno de los vértices, apretamos shift para que se escale proporcionalmente. Cuando tenemos la medida, damos a Enter. Lo ponemos, por ejemplo, aquí. Porque si aquí vamos a poner el circulito de suscribirse, lo pongo por aquí. Una vez que lo tenemos, vamos a guardarlo en el escritorio. Control S. Guardamos. Y ahora para que se guarde en JPG, es Control Shift S. Ese sería el comando rápido. Si no te vas aquí, guardar como, eliges aquí, JPG. Y lo guardas. Vale. Le das OK. Minimizamos de aquí. Nos vamos al escritorio y acá tenemos la imagen. Esta imagen lo que tenemos que hacer es ponerla en el editor de vídeo que estemos utilizando, hacer que dure diez o quince segundos. Vale. Una vez que la tienes definida, lo único que tendrías que hacer es subir tu vídeo a YouTube. Una vez que tienes subido el vídeo a YouTube, por ejemplo, hagamos de cuenta que es este último vídeo que he subido yo, que sería el final. Entonces le vas a editar. Todo esto en Creator Studio. Te vas a pantalla final. Y aquí te va a marcar más o menos los últimos quince segundos. ¿Ves? Que sería esta la imagen que se ve. Y tú puedes utilizar una plantilla que te las muestra aquí como son. En el caso de lo que hemos hecho nosotros, podrías seleccionar esta, ¿ves? Por ejemplo. Y yo lo que hago simplemente es moverlo a los cuadros nuestros que tenemos. ¿Ves? Porque se ve. Lo voy a mover acá para que se vea. Lo voy a mover en los últimos quince segundos. Ahí para que se vean los cuadrados. Lo muevo. Y esta, por ejemplo, la podré eliminar. Podrías eliminar ese y ya te quedarían las tres imágenes. También lo que puedes hacer es ajustar el tamaño, ¿ves? Más grande, más pequeño. La ajustas al tamaño que hayas hecho tú la imagen. La imagen en negro. Y ya está. Una vez que lo tienes, elige más o menos los quince segundos. Y le das a guardar y ya se verían. Le doy el play. Y así es como se vería en la última parte del video, ¿ves? Donde puedes poner tú, elegir las miniaturas o los siguientes videos que se van a ver. Y listo, ¿vale? Así tienes como puedes hacer tu outro. Bueno chicos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, les voy a pedir que me dejen un me gusta y un comentario. Además, no se olviden de suscribirse al canal y darle a la campanita de las notificaciones. Les mando un abrazo muy grande y que tengan una buena tarde.